Ah, once again, MC Cote, vengo serio ahora, oye Vico si, coge cátedra, ah, ah, eso, y dígale al del traque, tra, tra, traigo otra vaina que llegué yo. Ahora he venido a protestar, vengo en serio como empresario, porque no quieren aceptar la palabra coño en el diccionario, esta palabra se usa tanto en nuestro diario vivir, dicen que es una mala palabra y ahora la quieren prohibir. El coño es una expresión de placer o de dolor, si tú te quieres ahogar, el coño es la solución, vamos todos a protestar, usted me ayuda con el coro, y ahora quiero mencionar en qué ocasión se dice coño. Si te martillas un dedo, dice coño, si la jeba a ti te gusta, coño, si el profesor se tira un peo, coño, que te apreña doña Marupa, coño, que te subieron la renta, coño, que con cien pesos la camisa, coño, si te agarro un huevo con la puerta, coño, que mi marido date frisa, coño, si te agarraron con diez kilos, coño, que le vendiste un federal, coño, que ya lo sabe tu mujer, coño, que tu novia te apreña, coño, si tu carro te robaron, coño, y todavía no lo has pagado, coño. Que los viles ya llegaron, hoy coño, y del trabajo te han botado todo el mundo, coño, 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 ah. Se usen momentos tristes, también en felicidad, los hispanos decimos coño, en el campo y en la ciudad, cuando te quedes sin palabras, en una gran discusión, en voz alta, tú dices coño. Y te darán la razón, esa palabra se usa en paz, también se usa en la guerra, y hasta Colón cuando llegó, dijo coño, tierra, me ayudas a protestar, ayúdeme con el coro, vamos todos a mencionar en qué ocasión se dice coño. Que los viles ya llegaron, coño, y del trabajo te han botado, coño, coño, todo el mundo, coño, ah.